Tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. Gracias, señor presidente. Creo que estamos debatiendo una ley que, como se decía acá, hace muchos años venía con retraso respecto al crecimiento de una modalidad de trabajo que en muchos sindicatos se aplicó durante mucho tiempo y se reguló a través de los convenios. Creo que es muy importante que hayamos podido discutir en la Comisión de Trabajo en un clima donde hubo diferencias, pero hubo voluntad de llegar a un proyecto y la prueba de ello es que pudimos hacerlo y estar hoy discutiendo acá en el recinto. Creo que hay una realidad y es que vamos a enfrentar una situación muy difícil en el mundo. Los trabajadores vamos a ser particularmente castigados por las consecuencias económicas de este COVID-19, de esta pandemia. Ayer la OIT publicó una proyección que lleva a 300 millones de puestos de empleo lo que va a ser la pérdida cuando hayamos salido de este periodo de pandemia. Una cifra enorme, como aquí se dijo, frente a la cual sabemos que necesariamente debemos respaldar y fortalecer la posición de los trabajadores, no por una cuestión corporativa, sino por el hecho de que en la sociedad representan el sector más frágil, el más vulnerable, el que está más expuesto a los coletazos de los sufrimientos que generan este tipo de crisis. En ese sentido, la ley viene a saldar un vacío legal. Recibí en el día de ayer una nota de IDEA, un agrupamiento empresario conocido, alrededor de 500 empresas, donde en un considerando previo planteaban que la preocupación tiene que ser contribuir a la generación de más y mejor empleo en lugar de sumar complejidades y costos, refiriéndose a la propuesta de esta ley. Yo comparto con los firmantes de esta nota la necesidad de generar más y mejores empleos. Pero más y mejores empleos se pueden generar en tanto y en cuanto seamos capaces de construir las leyes que permitan que esos empleos se generen en el marco de la legalidad, en el marco del respeto por los derechos de los trabajadores. El capitalismo sin leyes es el capitalismo salvaje. Y esto lo digo porque una de las firmantes es la señora Roxana Arnett, que a su vez es uno de los principales responsables de la empresa Latam en la Argentina. Esa empresa en este momento está discutiendo en el Ministerio de Trabajo el despido de 1.700 trabajadores y trabajadoras. Un hecho que evidentemente nos preocupa y nos tiene que preocupar a todos, no solamente a los empleados de esa empresa. Por eso que hemos tomado muchas de las preocupaciones que plantean los empresarios justamente para garantizar el empleo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a la señora Roxana Arnett que en reciprocidad tome también como una preocupación de fundamental importancia proteger el empleo y actúe en consecuencia. Creo que tenemos un proyecto de ley en el que aportaron los sindicatos de la CGT, muchos de los sindicatos de la CTA, el proyecto nuestro fue un proyecto de elaboración colectiva y creo que hubo de parte de las autoridades de la Comisión de Trabajo, tanto de Vanessa como del diputado Cantar, una actitud proactiva que favoreció discutir en un clima, no de falsa armonía, en un clima donde hubo debates, diferencias, escuchamos empresarios, sindicalistas, representantes de pequeñas y medianas empresas, de grandes empresas, pero hubo la determinación de avanzar en algo que hacía falta que estuviera en manos de los trabajadores. Por último, lo que viene, es decir, los tiempos de esta crisis que necesariamente vamos a atravesar y que estoy convencido vamos a salir adelante porque los argentinos y particularmente los trabajadores y las trabajadoras salimos de situaciones peores para requerir esforzarnos para este tipo de ley. Es mentira que la política no sirve, es mentira que todos los políticos son iguales. Necesitamos la política para que esta crisis no la paguen los que menos tienen, los que más la van a sufrir y necesitamos animarnos a discutir una agenda que tenga que ver con repartir la carga, que aquellos que poseen la riqueza sean capaces de entender que esta Argentina que viene necesita un esfuerzo, que a los que están abajo más esfuerzo no se les puede pedir y que ellos son los que tienen en este momento que tener la actitud ciudadana de entender que un país se construye si es capaz de generar leyes que estén pensadas para el bienestar del conjunto del ciudadano, para el trabajo y para la producción. Así que bienvenida sea esta ley y creo que podemos decir con orgullo, demostramos que todo el clima de exacerbación, desasperación, que muchas veces se quiere generar desde algún periodismo muy amarillo, muy asimilado a la idea de que el periodismo tiene que ser de guerra, ese clima está claro que en este Congreso no está. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.